Fernando Salaya Espinosa, candidato de la coalición por Quintana Roo al Frente, fue cuestionado por no terminar los cargos políticos que ha desempeñado, así como su falta de honestidad por haber sido destituido del cargo cuando se desempeñó en el Instituto Nacional de Migración cuando 14 cubanos se fugaron y que algunos vigilantes dejaron saber que había contubernio, además de los cuestionamientos en su paso por la Procuraduría Agraria, sobre todo por el accidente que protagonizó al arrollar con un vehículo oficial y dejar en el abandono a un anciano que se trasladaba en bicicleta ante los ojos de decenas de testigos y sin brindarle la atención y dejarlo morir. Fernando Salaya nunca fue detenido gracias a que se amparó, a pesar de que corrieron rumores de que se dio a la fuga porque había estado alcoholizado, lo que convertiría en un homicida culposo, no imprudencial como quiso catalogarlo. ¿Qué se puede esperar de un candidato que es cómplice de la fuga de indocumentados, del asesinato culposo por estado de ebriedad y que abandona un cargo por colgarse a otro y luego a otro?